¿Qué pasa gente de YouTube? Aquí está Wither Shiny, estamos en Blitzville Shows, esta vez para explicar qué hacen los objetos, vamos a decir, bueno, todo lo que sabemos son los objetos y estoy con Igor para que me ayude. Aquí estamos aquí, en ese tutorial para ayudaros y bueno, ayudaros y también contar cosas que los que no son principiantes tampoco saben, porque esto no es solo para principiantes. A ver, el principio lógicamente sí, tenemos que introducirlo de alguna forma, si no la gente que acaba de llegar, sobre todo ahora que no es un aniversario y demás, o la gente que lleva poco no se va a enterar de una mierda, o sea que al principio empezaremos con principiantes y luego iremos a cosas que la gente que lleva, como yo, que llevo ya casi 100 días, aquí os lo muestro, tampoco sabía, yo me enteré por ejemplo de una cosa ayer que ya veré más adelante. Llevo, vale, el fake. Llevo 98 días jugados, me quedan dos para los 100. Vale, vamos a empezar con los atributos que hay, vale, también vamos a decirlo porque es parte de los objetos y lo que hace cada uno a la hora de, pues no sé, la batalla supongo, battle, misiones, lo que hacen y vamos a la hora de jugar. Sí, básicamente. Vamos a editar su desempeño. Un personaje que tenga, que no tenga demasiado, pues mira, pues mira para los cojones, como no la he visto, ya lo he visto el día, juegues a la hora de. Además este no nos ha estado bastante bajos y así pues se puede apreciar bien lo que, no sé. Vale, ahora vamos a empezar, el verde, vale, que veis que es como una buena, bueno, no vamos a explicar la forma porque si no nos rayamos. El verde es la estamina, que es la vida, que es pues la vida básicamente, es la vida que tiene tu personaje. La puedes aumentar, se resta con las que enmaramos, lo típico de la vida. El rojo es el ataque. No está, no tiene más. Va para los ataques físicos, si tu personaje es de un ataque especial, como puede ser Julio o Stark, pues sí, o ella misma. Lo que le viene mejor es el molado. El molado, pero es que iba por partes, ¿sabes? Sí, para abajo y abajo. Claro tío, pero bueno, sí, me salga un poco. Por eso tú sabes. Vale, vale, vale. Por eso no lo he dicho, me quedo mal. El ataque, para el ataque físico, básicamente. Sí, el ataque rojo es básicamente el ataque físico, y ya está, es para los que vean cuerpo a cuerpo. Y algunas estroga de ataque, pero de cuerpo a cuerpo. Y luego está, bueno, el atributo Heard, que sería el rojo, que es como se denomina en el global. Pone Heard, creo, ¿no? Power. Power, sí, Heard es el mental. A ver, yo no les pongo nombre, a ver, suelo decir que, lo llamo por color, porque te rayas. Porque en verdad, el rojo sí tiene de Power, pero por ejemplo, el mental, el naranja, que es el mental, no tiene nada de Heard, pero bueno. Después el azul, que sería defensa, que sé que suelen tener los personajes de speed, que es velocidad, pero en verdad es defensa. El azul es siempre defensa. No hay característica de velocidad como tal, no existe, ¿vale? No hay ningún, ninguna base de velocidad. Por ejemplo, Suifon, Yoruichi, sobre todo son muy rápidas, Grinjo, Pantera, Ichigo Bastolorde, yo qué sé. A ver, no me compares a Sajin con Rangiku, es un ejemplo. Después el focus, que lo que hace son los críticos. El focus es meter críticos. Cuando un gol pesa de críticos sale de corona amarillo. También puede salir de corona amarillo si tu personaje es del tipo favorable. Sí, favorable, sí. Contra el que está peleando, por ejemplo, Rangiku es verde. Rangiku es verde. Pues si está peleando contra uno azul, siempre va a parecer que es crítico, pero en verdad no es crítico. Bueno, no, sí es crítico. No es crítico. Siempre pega crítico. Es favorable, porque aparte de los favorables dentro de los favorables. Ah, sí es favorable, porque los críticos a sí mismos tienen que los favorables, a sí 30% más. O sea que en verdad sería como hacer críticos. Dentro de los favorables hay críticos también. O sea que no son críticos como tal. Y luego el molado es el especial. Que es el que se aplica al ataque supremo, que es el último ataque que tiene todos los personajes. Que es el Bankai. Sí que hay cosas raras porque hay eventos que, madre mía, que tiran cosas muy extrañas. Y también los Strong Attack también, los ataques fuertes. Ah, sí, los Strong Attack, ¿vale? Se dividen en dos categorías, físicos y especiales, pero ambos dependen de la característica del especial. Ahora explicaremos por qué. Pero se dividen en físicos y especiales para romper guardias. Por ejemplo, no puedo mostrar ninguno, pero un personaje que tenga mucha gente como puede ser Aizen, ¿vale? Aizen lo tiene que tener ahora mucha gente. Aizen, su primer especial, ¿vale? Que es una espada. Que hace así con la espada, hace un movimiento para adelante con la espada. Ese rompe guardia física. Es físico. Pero, por ejemplo, el último Strong Attack de Aizen es como un haz de luz, ¿no? Sí. Ese rompe guardia especial. No, es al revés, tío. Porque los físicos rompen guardia especial. No, no, no. Si te viene un monstruo físico y tú pegas con la espada de Aizen le rompes la guardia con el ataque físico. Sí. Si le pegas con la espada de Aizen no le rompes ninguna guardia porque no tiene guardia con ataques especiales. Por eso, si no tiene guardia le pega yo diré. Por eso. Bueno, sí, le pega, pero está hablando de romper guardia. Ah, bueno. Para cuando se están cubriendo y no saben qué hacer. Y nada, luego los personajes que pegan en especial como puede ser Rangiku, su ataque básico, aunque sale con rojo, es un fallo muy gordo porque realmente el ataque básico de los personajes como Rangiku que pegan a distancia es el especial, como hemos dicho antes. Así que nada, una vez explicado esto, vamos con las materiales de los objetos, ¿no? A ver, los objetos se dividen, vamos a inventario, bueno, pero haces desde aquí, pero no se entendería mucho. Las estrellas, tío, los objetos, tío. Sí, sí, pero aquí en el inventario. No, tampoco hace falta, tío. Sí, pero es que sí, se ven todos los objetos y incluso se ve el porcentaje al lado, ¿sabes? Claro, algunos, tío. Tampoco tenemos. Bueno, algunos, que tengo los guantes y el chapito. A ver, los objetos están divididos en una estrella hasta cinco estrellas. Bueno, de una a cinco estrellas. Sí, básicamente. Hay objetos que están de una estrella a tres estrellas, otro que son de dos estrellas a cinco estrellas y otro que son de cuatro estrellas a cinco estrellas directamente. O sea, ya nacen con cuatro estrellas. Vale, pues vamos a empezar. Y también, si tal objeto tiene el mismo atributo que el personaje. Ah, sí, duplicada. Bueno, eso es, pues. Duplica la... Duplica el... El efecto. El efecto. Bueno, ahora vamos para... Pero vamos a explicar un poco... Bueno, objetos de una estrella, ¿vale? Objetos de dos, de tres, de cuatro... Y luego están las excepciones, que son objetos como esta bolita que veis aquí, que aumenta un 3%, como veis aquí está en japonés, pero pone 3% up. Después vamos a hablar de ello. No, porque... Está en la... Ya, pero cuenta como que son objetos que no están dentro de sus estrellas, por así decirlo. Están como fuera, porque por ejemplo el polvo es de cinco, de cuatro estrellas. No, pero ese le vamos a hablar después, ¿sabes por lo de la fusión? Sí, pero para explicarlo. Básicamente por el corazón, ¿vale? Habéis visto que tengo un corazón. Este corazón es de hace un par de días, del evento de aniversario, ¿vale? Y esto lo que hace es que aumenta la experiencia de los demás objetos al darlo. O sea, lo que sirve es para ocupar a tus... Subir a... De hecho, voy a dar uno después, cuando toque lo de fusionar y evolucionar y lo veis. Y nada, bueno, una vez explicado esto, vamos con la siguiente cosa, que es la lista, ¿no? La lista de los objetos que... Y lo que hacen cada uno. Vale, pues ahora vamos a ver una lista que tengo yo por aquí, pero no... Bueno, cada uno de los básicos, que luego hay... Sí, de los básicos, luego hay las cosas raras que ya las seguimos explicando. GeniaFed, por ejemplo. Eh, vale, vamos a... ¿Dónde estamos? Aquí. Sí. Vale, la página se me ha recargado, lo siento. Después ponemos el link, si eso... Como no estoy grabando, me ha caído la puta, vale, vale, sí. 18 minutos cada vez. Me ha caído un poco de presa. Vale, está ahí cargando... Creo que no os da tiempo. Sí, pero aquí era. Vale, hay publicidad. Yo soy Ruth, vale, tengo el adway puesto. No tengo publicidad, pero vosotros tenéis publicidad. No es un sustain, no es un virus, no soy hacker. Es un listado de objetos. Ve para arriba, tío, que está demasiado. Ah, sí, es que está dando por culo, espalda, espalda, espalda. A ver, tenemos la galleta. La galleta lo que hace es que también da la estamina. Hay de todos los atributos. Hay de todos los atributos hasta tres estrellas. El de una estrella te aumenta un 10%, la estamina, contando que ese 10% solo se efectúa si la galleta es del mismo tipo que el personaje como tal. Sí, si el personaje... Si no es del mismo personaje, pues solo te... O sea, si no es del mismo atributo que el personaje, solo te subirá 5%. Vamos, seguimos bajando. De dos estrellas... Antes iba a crear una cosa. Lo que me has explicado antes de todos los atributos, por ejemplo, no quiere decir que, por ejemplo, Rangiku, al ser verde, tenga más vida que una Rangiku azul. Es aleatorio, es simplemente su atributo. Pero... Un Uriu verde no tiene más vida que un Uriu naranja. A lo mejor sí, a lo mejor está hecho así. Y no lo sabemos, pero son... Serán casos muy puntuales. Normalmente no tiene que ver. O sea, excepto en speed, que sí se nota... En speed se nota mucho. Y en mental también se nota mucho en los críticos. Pero en PS, attack y demás no se nota tanto. Se nota, pero no tanto. Está un poco ligado. O sea, que un personaje verde no tiene porque tener más vida que un azul, pero sí que tiene sus estadísticas enfocadas a la vida, en parte. Vale, en mucho esto, como estaba diciendo yo, para tener el máximo de recursos, que sería 16% en dos estrellas, tendría que tener, por ejemplo, una galleta verde y una Rangiku verde para que sacase el máximo. Ahí sí tendría 16. Y tres estrellas, un 20% te aumentaría de toda la vida. Vale. Como máximo del máximo. Después bajamos... Bueno, el libro este, ¿vale? Este libro aumenta la experiencia. El criterio de aumentos es el mismo de antes, ¿vale? Depende del tipo de personaje y demás. Tiene estos aumentos de aquí que veis, hasta un total... Bueno, en serio, este también le tiene 5 estrellas. Sí, 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 sí. Yo no lo sabía. Va en serio. El libro de XP, pues tiene 5 estrellas. Te aumenta el máximo un 20%, que es un poco mierda la verdad, pero bueno. Ah, y además los 5 estrellas tiene una cosa... Ah, tiene... Bueno, sí, pero eso después. Pero eso después. Después, esta cosa que es como una poción, inyección, cosa verde. Te aumenta el Espíritu Alversure, el especial. Después este objeto de aquí... Sí, lo paso porque es lo mismo. Los boosts son los mismos. Lo estoy enseñando muy lento. El Shylon Shield te reduce el daño de ataques de larga distancia. Esto viene muy bien porque para arena, PvP... Bueno, arena es battle, ¿vale? PvP, incluso puede que PvE... Incluso puede que... Bueno, viene muy bien, en general. Sobre todo PvP. Player vs Player. Sí. Hace lo mismo. Aquí veis los aumentos. Depende de lo que me explicaba antes tal. No, no ha sido lo mismo. Esos son más especialistas. Ah, bueno, sí, son más especialistas. Eso te aumenta un 15% en 5 estrellas. Eh... Repito lo anteriormente he dicho. Que tiene que ser... El mismo tipo de... De objeto tiene que ser el mismo tipo de personaje para que tenga 15%. Si no tiene el mismo tipo es 7% sería la mitad. Después vamos con el Spirit Core. Que lo que te hace es que te reduce la duración de los estados. Y he de remarcar que esto no lo pone. Que también te reduce el daño de los ataques de enemigos. Como pueden ser... Eh... Fuego de los... Monjes estos que tiran fuego. Monjes ninjas, como queréis llamarlos. Los murciélagos de hielo. Los murciélagos de hielo. Te lo reduce el daño, ¿vale? Lo he probado yo. Después... El... Goken Teko, que es el guante. Que te aumenta el ataque, ¿vale? Puede llegar hasta 3 estrellas. Y aquí ven los aumentos, igual que hemos dicho antes. Después... El... Log de Coins. Este log de Coins hace lo mismo que lo demás. Te aumenta los Coins con una peculiaridad. No hay log de Coins de una estrella. No sé por qué. Hay hasta 4. No, hay 5. Sí, hay 5 estrellas. Vale, pues hay 5 estrellas. Joder, madre mía. Yo flipaba. Es que, claro, como a mí eso no me dan el Chappies. Vale, y te aumenta un 20% de todo. De aquí llega lo que la gente no sabe. El Chappie. Ah, bueno, faltan más cosas, pero... El Chappie. Vale, este es el objeto más polémico. Este objeto, vale... Ahora es cuando explicaremos lo de los 5 estrellas, pero bueno. Sí, lo resaltamos un poco para explicar esto. Vale, el Chappie te aumenta el 30% de todo. Si es del tipo favorable, como hemos dicho. Esto siempre hay que ser del tipo favorable. En 5 estrellas. Estamos hablando de las 5 estrellas. Vale. Más un efecto que al evolucionar cualquier objeto a 5 estrellas... Ese objeto, vale, te aumenta un 15%, ¿no? No, depende, depende de... Bueno, depende de lo que te haga. Si es un stat como puede ser focus, defensa, mira, ataque o especial. A ver, al evolucionar un objeto de 4 estrellas, 5 estrellas, independientemente del objeto que sea. Sí. Te da una especie de sorpresa que es aleatoria. Entonces te da un boost aleatorio de más. Sí, pero lo que está explicando es que si es un boost de focus, defensa, mira, especial o ataque, sí que es un 15% creo que va. Sí. Sí, te da un boost, vamos, te da un boost aleatorio. Pero... Al evolucionar de un 15% o de ataque o de vida o de focus o de defensa, bueno, en fin. Pero tiene una pega que te reduce el especial al cero. Esto indica que tu especial supremo va a quitar una mierda, va a quitar vida, pero muy poca. Y tus strong attack se ven reducidos visualmente a la hora de la práctica mínimo un 60%. 65, 70. Sí, bueno. Bastante. Pero claro, metes unas hostias como panes. Sí, llegas a ser, con dos chapis llegas a ser 2000 de daño. Vamos, con Miyamoto, que tiene un chapi 30% molado. Y ahora lo enseñaré. Y de segundo efecto, le aumentas 15% al ataque, más un guante de 3 estrellas molado, mete unas hostias de 1700. Luego, el Hoki Utzai, que es como yo le llamo la púa, ¿vale? Es una tontería, pero yo le llamo así. Te aumenta el Hell in effect. El Hell in effect es... Si tienes un origine equipado a un personaje, ya explicaremos lo de los characterlings en otro vídeo. Si tienes un origine equipado a un personaje, este origine te da vida. O rompes un cubo de vida. Ese cubo de vida te da vida, te da 64 de vida. Vale, pues eso lo que hace es que te aumenta de ese 64 un porcentaje. Y te lo suma a la vida. Es bastante útil si tienes, pues, problemas de vida. El memory reemplacen, te aumenta el focus y las mismas características que antes. Luego, falta... Vale, le he cagado. Falta el... Es que he bajado así... El Tensai no sé qué, que te aumenta el cien por ciento... El... 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 Te aumenta el paso rápido. Un cien por cien el paso rápido. Sí, pero también te aumenta una cosa, que es el daño de los supremos. Te aumenta el daño de los supremos, luego te pone 30%. Incluso hay un objeto, que no sé cuál es porque creo que es de evento, que te aumenta el daño de los Strong Attack. Que lo he visto yo que hacen Strong Attack y pone más de 30% y me quedan plan LOL. Pero lo vi a una persona en el japonés, que es el que yo juego, una vez y no sé ni qué objeto era. Y solamente lo vi una vez. Me quedé un poco loco. Así que no puedo explicarlo porque... Era de esos objetos exclusivos. En esta lista... Claro, en esta lista, como esto por ejemplo que veis de Trying Scroll, esto ya no existe. Ya no existe, ya lo quitaron ya. El Cave, vales la capa, te aumenta la defensa. Mismos criterios que antes. El Trainer Scroll no existe, pero básicamente aumentaba... Bueno, da igual, no existe. Para cortar tiempo de vídeo. El Book, el libro y los polvos son objetos de evolución. Necesitas juntar 10 polvos y un libro. Me estoy saltando un punto, pero bueno. Estos básicamente son los objetos que debes guardar para evolucionar. No para fusionar, que son dos cosas muy diferentes. Y guardarlos porque para equiparlos no valen una mierda. Que para fusionarlos tampoco valen una pura mierda. Y después la bola. La bola que la gente dice que nos sirve de una mierda. Pues esta bola, mi amigo y yo aquí, las tiramos a la mierda. Porque no valían para nada. Y luego resulta que la bolita de los huevos, si tú la equipabas cuando ibas a evolucionar un objeto de una o dos estrellas, al objeto que se lo habías equipado, se quedaba con el tipo que tenía antes. Esto viene muy bien para evolucionar. El tipo y el mismo objeto. El tipo y el mismo objeto. Si quieres evolucionar guantes de dos estrellas a tres y son rojos. Los de dos y que son los rojos de tres. Les pones la bolita y ahí se convierten en guantes rojos de tres estrellas. Si que nada, dicho esto. Cuanto queda de vídeo. Buscan nueve minutos. Porque la lista no está actualizada y entonces están los atributos de aquí. A lo mejor están leyendo, sabes si está mal. Entonces vamos a pasar para arriba, tío. Porque aquí, mira, hay de todos los atributos. Atributos, vale, hay de todos los atributos. Ahora mismo hemos visto que todos los objetos. Porque esta lista está como, no está actualizada. Sí, es anticuada. Y los Chappies, de los Chappies hay todos los atributos. De los guantes también, de las capas también. Sí, bueno, igual se da un poco por entendido, ¿no? Creo que todos los azules se quedan un poco locos. Sí, porque antes era limitado. Antes de Chappies solo había rojo, azul y morado. Azul y morado, creo. No, naranja y morado. Sí, naranja, morado y azul. Solo había esos tres antes. Sí. Es verdad, sí, sí. Solo había esos tres. Y con el pasar del tiempo han ido adicionando más y más. Y ahora están todos, creo todos los atributos. En Japón por lo menos. En Japón ni en global. En global todavía no está. Es que jugando global yo juego en Japón. Somos Borderlands. Así que no preocuparnos. Vale, después volvemos al juego ya. Estamos en el juego, tampoco hace falta mucha... Ser un informático. Vale, pues aquí, vale. ¿Qué tengo que explicar ahora? Vamos a explicar la fusión de objetos. Vale. Fusión de objetos. Hay un objeto que... Bueno, hay un objeto que ya no volveréis a ver en vuestra vida. Porque el evento se acabó ayer, ¿vale? ¡Oh, hijo de puta! ¿Por qué no lo subisteis antes? Pues porque no hemos tenido tiempo, no hemos podido y aparte pues... Estamos haciendo el evento, básicamente. Ah, estamos haciendo el evento, básicamente. Porque por eso tengo un chapi nivel 5 al máximo, como veis. Aquí, cabrón. Pero bueno, veis que por ejemplo es 15% de una cosa y 10 de otra. Pero como es Yamamoto, o sea, perdón, como es uno de su mismo atributo. Pues pasa a ser un 30% de todo. Y un 15% de ataque. Que como veis el símbolo es el símbolo del ataque japonés. Pero bueno. Vale, pues volvemos a la fusión y vamos a fusionar. Una tontería que en verdad pues pierdo... Pierdo el corazón que tengo que... Bueno, mira. Aquí mismo. Vamos a fusionar a este paraguas que está un poco abandonado. Vamos a fusionar... Ah, este parasol. Bueno, ah, los parasoles. Los parasoles te aumentaban el focus y el ataque hasta un máximo de un 13%. Pero también era... Pero... Pero... Que si no habéis jugado en el evento de parasol, no os vas a detener. ¿Por qué mierdas? No falta un monte de dos. A ver, no está aquí. Entonces... Pues eso. Nada. No. Como veis, tengo polvos. No sé por qué son. Nada. Ahora vamos a fusionar a estos tres objetos mismos. Para que tengan experiencia. Bueno. 1017. Tampoco te las toques. Y como veis, sube de nivel. El corazón da mucha más experiencia que los otros dos que acabo de dar. Pero bueno. De hecho, los objetos de una estrella es mejor que los vendáis porque no dan nada de experiencia. Y por ejemplo, los de dos dan 500. ¡Ah! Dan menos. Dan 400 y pico. Pero como ese está subido, da 500. Ojo. Porque mira esto. 350. Nivel 1. Pero si por ejemplo doy... Esto. Da lo mismo. Da más. 850. Porque tiene subido el nivel. ¿Ves? Hay cosas que tampoco sabemos en uno o en otro. ¿Sabes? Como que se van descubriendo. Vale. Pues así se fusiona. Y después toca la evolución. Lamentablemente no podemos mostrar ninguna evolución. Salvo un corte que puedo poner al final o ahora mismo mientras hablo. Aunque quede como el puto culo. De un vídeo que subí hace tiempo. Bueno hace tiempo. Hace un par de días. Que evoluciono un objeto y me sale el chavis morado que veis aquí en el Yamamoto. Por si acaso voy a hacer una chorrada. Pero voy a hacer una pausa cayéndome 3 segundos. Vale. Para si pongo el corte que no quede como el puto culo. Así que hala vamos. Y falta lo último que es evolución de objetos. Bueno falta un apartado más pero vamos a pasar a evolución. Evolución de objetos. Eh... ¿Dónde estábamos? Ah. Es que se me... Joder tío. Esas son las gemas tío. Ya ya lo sé. Estaba pensando... Joder madre mía. Estaba un poco trambólico. Estaba buscando mi objeto de 2. Que no lo encontraba. Aquí. Ah. Tiene que ser uno que no esté equipado. Eh... Vale. Vamos a evolucionar... No. Porque no puedo evolucionar equipados. Uno que no esté equipado. Vamos a hacer el amago de que evolucionara. Vale. Vamos a hacer que evolucionemos este objeto. Perfecto. Os pedirá, como veis aquí, otro objeto de 2. Porque este está al nivel 19 tío. Masiado al máximo. Le podríamos haber dado este a este y subirlo de corazón. Pero bueno. Ya. Eh... Entonces esto sería... Pues imaginaos que no está equipado a ningún personaje. Fijaos que no está equipado a ningún personaje y que está a nivel máximo. Pues sería ponerlo aquí y ya está. Y luego al ponerlo, pues la bola puedes hacerlo en la movida. Pero no vamos a hacerlo ahora porque no tengo la bola y no quiero más gastar los guantes. Porque este rojo con ese rojo va a ser un guante de 3 verde. Y luego, eh... Este... Perdón. Este verde con este rojo. Después, este rojo con este otro rojo va a ser otro guante rojo. Y después... A ver. Si esa... Si... 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 Si coges otro guante al máximo. Si lo fusionáis. La evolución es totalmente aleatoria. Te puedes salir un reloj, un libro, una cagada para todo lo que sea. Y el atributo también. O sea, la única forma de tener una evolución que quieras del mismo tipo, segura, sería con la bola, que se llama Impal Ball. Que tenías que cogerla, cogerla después, o sea, después de meter el otro guante, o la otra cosa de estrellas, meter la bola. Esa bola... Esa bola... Esa bola, eh... Es la predecesora, de una bola que tengo aquí de tres estrellas, que le he enseñado que es esta bola de aquí. Esto es una bola, aunque no lo queráis. Y esta bola, la daban en conjunto, una bola de una estrella y una bola de dos estrellas, la daban en algunos eventos. Y la van a seguir dando. No os preocupéis, que no sé si la van a seguir dando. Pero la única que sirve para hacer eso es la bola de una estrella. Y después, ¿cómo conseguir los objetos? Pues bueno, ¿cómo conseguir objetos? Pues llegando objetos de dos, te salen de tres. Para conseguir los chapis, hay que evolucionar objetos de tres. Y tienes una probabilidad aleatoria de que te salga un objeto de cuatro, y te puedes salir un chapi. Después también se pueden conseguir invocando. ¿Vale? Vais a subsummon. No gasto 15 orbes en una invocación ni de coña. Eso te lo digo desde ya. Es una tontería, en verdad, gastar orbes en objetos. Yo os lo aconsejo en esperar eventos como tales. Ahora me hablas, hijo de puta. Que te dan tickets de objetos, y ahí los consigues. De todas formas, si no los consigues, pues puedes evolucionar los objetos de dos estrellas que te dan las misiones de COP. Que allí es donde se farmean más objetos de... Vale, después, vamos a explicar las misiones de COP. En las misiones de COP te pueden dar objetos al igual que fusionando objetos. Bueno, fusionando objetos no te dan objetos, sino te dan una más potente, pero bueno. Después en COP. En COP es la mayor fuente de los objetos que hay. Vale, eso explico. En este que sale aquí del día, que es este que es rojo, ¿vale? Aquí están el polvo y el libro. Se me ha olvidado explicar que para evolucionar un objeto de cuatro estrellas a cinco... Es distinto, ¿no? Es como evolucionar... Vale, ahora lo explico. Para evolucionar un objeto de cuatro estrellas a cinco necesitáis diez polvos del mismo atributo que el objeto en cuestión y un libro. Eso si no os encontráis con un caso especial de algún evento que pongan que sea diferente. Pero por el momento, todo objeto de... Imagínate, un chapirrojo de cuatro estrellas. Ese chapirrojo para cinco estrellas va a necesitar diez polvos estos que veis aquí y un libro. Y después va a obtener lo que hemos dicho antes, una cualidad aleatoria. Va a tener doble efecto, por así decirlo. Después aquí, pues pasando esta misión, conseguís objetos del tipo rojo, más los pueblos y los libros. Y después, todo el término, con las misiones de Coop, como puede ser esta que ahora, conseguís objetos de todo tipo. Y ya porque no se fusionáis y demás. En cualquier misión de Coop puedes conseguir objetos, básicamente. Y en algunas misiones de historia se lo querrá la vez y en algunas eventos sobre todo. Pero lo de los eventos en las misiones de historia suele ser mierda pura. Así que creo que ya hemos acabado con todo. Básicamente, si me queda un poco de tiempo, que creo que no me queda tiempo, quedan treinta y seis segundos, flipas. Bueno, pues nos despedimos ya. No, me da tiempo a enseñar lo que voy a enseñar, que es mi Yamamoto, ¿vale? Le doy clic aquí, en un momento, y le enseño. Vale, este Yamamoto. Si me da tiempo, vale, me voy despidiendo. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros y demás. Y bueno, yo os despídete y ya voy mostrando mientras. Bueno, ahí nos vemos y... Ya está, pues, pero... Y aquí, bueno, veis que aquí, los aumentos. El especial le baja cero por el Chappi. Esto no se ve. El guante le sube el ataque. A ver que estos son carácter links. Y aquí tenéis, pues, los aumentos que... A ver, vamos a seleccionar el objeto. Aquí hay uno. Y vamos a cerrar otra vez que nos sale. Esto es como una invagación, casi, ¿eh, gente? Porque son muchas, son muchos... Cuerazones los que tienes que juntar. Y para subir de nivel las cosas, y... 30.000 de dinero, que es un porrón. Ya, vamos a ver que sale. Perfecto, a caño. Dale. 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 Vamos a ver. Ahora me sale mucha pinta, nada. Se lo meto aquí, nada, nada. No. 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 ¡Suscríbete al canal!